La lucha negra, me va a toqueros, una botella y es mi negra Yo quiero un coco, yo la que negra, quiero bailar con la lucha negra Yo quiero un coco, yo la que negra, quiero bailar con la lucha negra ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!